Consumer Electronics Show o el SES 2023, que es la feria tecnológica más grande del mundo, fue escenario de la presentación de tecnologías futuristas de la marca de automóviles Chrysler. Se trata de Chrysler Synthesis, una cabina futurista que demuestra la integración de un diseño interior moderno y premium, además de tecnología avanzada Stellantis, que está impulsada por inteligencia artificial y que incluye Estla Smart Cup Kit, Estla Brain y Estla Auto Drive. Este proyecto fue creado especialmente para ayudar a manejar el estrés y el caos de la vida cotidiana. Chrysler se ha mantenido a la vanguardia, pues a lo largo de 100 años ha creado ingeniosos productos y tecnologías de punta. En 2025 lanzará su primer auto eléctrico a batería y en 2028 planea tener un catálogo completo de vehículos eléctricos. Ya para el 2030 quiere dar un paso más allá vendiendo solamente autos completamente eléctricos.